Si vos seguís la línea del federalismo, el que primero empezó con el federalismo fue, el que primero dio la idea, digamos, del federalismo, fue Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Cuando hubo la Revolución de Mayo, usaron la máscara de Fernando VII, que nosotros íbamos a representar al rey, pero una cosa como máscara la usaron. A las provincias que no se adherían, las adherían a la fuerza, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Mandaron a Paraguay, lo mandaron a Belgrano, que pierde en Tacuarí y en Paraguay. Pero Belgrano ahí estuvo inteligente, porque Belgrano, si bien perdió militarmente, ganó diplomáticamente. Automáticamente. Conversó con los tipos, tuvo negociaciones, correspondencias, que yo medio como que le sembró la semilla de la libertad a los paraguayos. ¿Qué pasó? Cuando se retira de Paraguay, los paraguayos, claro, los paraguayos ahí se dieron cuenta que ellos los... Porque cuando hubo la batalla de Tacuarí, la ganaron no los españoles, la ganaron los antiguos paraguayos. Los españoles se dispersaron. Entonces los paraguayos dijeron, no, nosotros lo tenemos... Un poco como la invasión inglesa acá. Claro. Los españoles rejaron a los criollos. Entonces, ahí los paraguayos tomaron conciencia que ellos podían... eran guapos, digamos, como para... Sí, sí, como podían tomar decisiones. Entonces, y estuvieron inteligentes, porque ellos no hicieron una revolución y sacaron al Virrey por la ventana, sino que hicieron una revolución y pusieron de jefe, digamos, de gobierno, pusieron... Lo dejaron a Velasco, entró Gaspar Rodríguez de Francia y otro que me parece que era Arias, no me acuerdo el del apellido. Lo tuvieron un tiempo ahí, después le agarraron una carta media de... Conspirativa, digamos. Conspirativa, de Velasco, y dijeron, bueno, te fuiste, lo sacaron. Entonces, quedó Gaspar Rodríguez de Francia, Llegros era el otro y el otro no me acuerdo si era Arias. Entonces, Francia, incluso tuvo una entrevista ahí con Belgrano y con Echeverría, a un año después de Tacuarí. Y Francia era el admirador de Franklin, tenía incluso un retrato de Franklin en el escritorio que se lo regaló a Echeverría. Uno de los grandes hombres de la revolución de Estados Unidos. Claro, claro. Él era admirador de... Entonces, después le manda, cuando es como integrante de la Junta, le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas y que ninguna tuviera preponderancia sobre las demás. Buenos Aires no le dijo que no, pero le hizo una guerra, le cortaba el río, tomó corriente, le secuestraba la flota, le aumentaba los impuestos, en fin. Le asfixiaba en una parte. Le decía que no. Le empezó a asfixiar, entonces Paraguayquillo se aisló completamente. Pero llegó a ser uno de los países, que fue uno de los países más progresistas, tenía altos hornos, tenía una avanzada técnica, tecnológica, para aquel momento era admirable. Es que lo que hizo Francia, por empezar repartió la tierra. Había estancias de la patria, que le llamaban, y ahí criaban ganado y fabricaban las herramientas para los campesinos. Y a los campesinos le dio, o en propiedad o a un alquiler muy barato, un pedazo de tierra. Había, fíjate, en Paraguay había 800, eran más o menos 800.000 personas, había 460 escuelas. Vos sacala cuenta, cuántas debería haber ahora en Argentina, para mantener la misma proporción. Prácticamente no habían alfabetos, incluso hasta el verde, lo dice. En el ejército paraguayo prácticamente no hay ninguno que no sepa leer y escribir y que tenga dos oficios. O sea, eran mucho más, bueno, tenían telégrafo, armas. Y hasta ferrocarriles. Sí, ferrocarriles. Fue el primer estado de Sudamérica que tuvo ferrocarriles. Claro, y además, una cosa, no tenía deuda externa. Ese debe haber sido el problema de la invasión. Es que es uno de los pocos países, no sé si creo que el único país que no tuvo ningún, que los ingleses no le pudieron poner ninguno en préstito. Ahí está la razón de la guerra. Claro. ¿Y qué pasó? Lo que hacía la política de Francia y de los que se vinieron después, ellos mandaban estudiantes a Europa que después vengan a trabajar a Paraguay. O si no, contrataban a un ingeniero inglés y que venga a hacer el ferrocarril. Pero el ferrocarril es mío. Eso fue lo que pasó. O sea, eran patriotas. Y ellos, en realidad, fue un mal ejemplo. Era un mal ejemplo en América. Porque el único país de hablar inglés, sí, claro. Inclusive para los... En ese momento hay que reconocer que Brasil era una potencia expansionista. Y Tamaraty siempre tuvo una política de expansión. Era expansionista. Imperialista que viene ya de la corona brasilera. Y además Buenos Aires... Era una portuguesa, porque Brasil era una... Y además Buenos Aires, con tal de mantener... Ellos se autoproclamaron capital. Entonces preferían perder un territorio antes que cederlo. Porque con Artigas pasó lo mismo. Como Artigas empezó a levantar este... A tomar fama, digamos. Pactaron con el virrey de Lío y con los portugueses que lo invadan a Artigas. O sea, después lo hicieron pelear con Ramírez. Con tal de... Perdieron... Separaron Uruguay con tal de no darle la razón a Artigas. Y yo digo que la continuidad es esa. Porque, por ejemplo, en las instrucciones del año 13. Que le rechazan los diputados. Artigas dice... En una de las instrucciones dice... Va a contarle a la audiencia para quien no conoce que la Banda Oriental mandó a sus diputados. Claro. Hasta la Asamblea del año 13. Y acá... No son reconocidos. Y en Buenos Aires no son reconocidos. Claro. Incluso los diputados orientales, que creo que eran cinco, fueron elegidos en cada pueblo libremente. Nadie... Sí, sí, democráticamente. No es que Artigas a dedo los puso. Democráticamente. Hubo como una especie de instrucciones. Y las instrucciones decían que había que formar una confederación de provincia autónoma. Y que la capital debería estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires que dijeron, no, porque acá falta una firma, un sellito, no sé qué. Y nos lo dejaron entrar. Eso fue lo que pasó. Y bueno, de ahí viene el enfrentamiento después de Artigas con... Y el apoyo del protagonismo... Que esa es la línea que traían, por lo que usted comentaba antes de Franklin, lo que querían era fundar una ciudad... Y esa ciudad que fuera autónoma y que fuera creada precisamente para beneficio del federalismo general. Bueno, eso fue lo que le dice Rosa Aquiroga en la Carta de Hacienda Figueroa. Le dice, quieren hacer una constitución, ¿dónde va a funcionar? Habría que fundar una nueva... Con todas las letras se le dice. Habría que fundar una nueva ciudad, como hicieron a Estados Unidos, que fundaron Washington, que no depende de ningún estado. Y lo de Casero, si vos lo pones a ver, es una continuidad de todo eso. Porque en el diario La Nación salió una editorial en esa época que cuando los portugueses atacan Paysandú y Flores, que estaba al mando, estaba bajo las órdenes de Mitre, invade Uruguay para sacarlo a Berro. En el diario La Nación hay un artículo que dice, esto es la continuidad de Caseros, con todas las letras. Dice, próximo turno es paraguayo.